Qué orgullo, de verdad. Estoy enamorada de México, ¿qué quieres que os diga? Me encanta México. Y yo súper orgulloso de que digas eso. ¡Soy México! ¡Soy Luisi! No, que soy México es el título del vídeo que estamos a punto de ver. Sí, sí. Es un vídeo documental con poemas y, bueno, tienes que verlo porque es precioso. Lo querés ver, ¿no? Sí, hombre, claro. ¿Te has quedado callada? He sido enamorada. ¿Qué me miras? He sido enamorada. ¿Qué me miras tanto? Que tengo un mono en la cara o algo. No, no, estoy usando este vídeo. Ya estás posto nerviosa. Y bueno, va, no me enrollo más y... ¡Música maestro! Oye, pero lo de música maestro ya no lo decíamos. Pues nada, ¿vemos el vídeo? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Soy México, voz Alberto Mayagoita. Soy México. Soy la voz de Pedro Vargas. La vendedora de flores de Diego Rivera. El hombre en llamas de Orozco. El amor a María del Flaco de Oro. Soy Siqueiros. La media vuelta de José Alfredo y la columna vertebral de Frida Kahlo. Soy la Adelita, Sara García y la Catrina de Posada. Soy Cantinflas y Pedro Infante. Soy la Plancha del Zócalo, el Cerro de la Silla, la Catedral de Guadalajara, la Puebla Barroca, el Cañón del Sumidero, la Pirámide del Sol, la de Cuculcán, el Callejón del Beso. Soy Pátzcuaro y la Fortaleza de San Juan de Ulua. Y soy la Lupita y la Juanita y todas las trajineras. Soy un Dorado de Villa, Redondillas de Sor Juana, la Tierra de Zapata, la Bandera de Juan Escutia. Soy el Estandarte de Hidalgo, el Penacho de Moctezuma, la Piedra del Pípila, el Carruaje de Benito Juárez, el Paliacate de Morelos, los Pies de Cuauhtémoc y la Casa de la Corregidora. Soy un investigador de la UNAM, un cirujano del siglo XXI, un maya, un yaqui, un profesor, una educadora, la enfermera de la clínica del pueblo. Soy el taquero de la esquina, un chamán, una curandera, un topo de Tlatelolco, un volador de Papantla, un migrante. Soy Octavio Paz y Mario Molina. Soy las manos de la tortillera, las cuerdas, el ring, la lucha libre, la máscara, la charrería, la universidad pública, las guitarras y trompetas del mariachi. Chulada de vídeo, ¿eh? Soy un voluntario de la Cruz Roja, soy la fundación Michou y Mao, soy la añoranza, la soledad y el suspiro de un compatriota más allá de las fronteras. También soy la garita de Tijuana, el río Suchiate, las casas que asisten al migrante, un pescador de atún, un cilindrero, una marchanta. Soy el de la tiendita, la señora de la farmacia, el obrero, el intendente, un heroico bombero, un rescatista, un cohetero, el abanderado de la escuela. Y un maestro en plena sierra Tarahumara. Hoy el Cervantino, el Festival Cultural de Zacatecas, el Museo Nacional de Antropología, la Guelaguetza, el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Palenque, Yaxilán, la Biblioteca Central de Seú y el Museo de Arte Moderno. Mis pies son el desierto de Sonora, un jarabe tapatío, el ballet folclórico de México, la romería de Zapopan y la del 12 de diciembre, y la tierra que pisa el campesino. Mis ojos son el mar Caribe, el Popocatépetl, la mujer dormida, la mariposa monarca y la ballena gris. Mis manos, la cantera rosa, el arte huichul, son talavera, guitarra de paracho, platería de tasco y el arte alfarero de tlaquepaque y tonalá. Mis oídos son bolero, la marimba, el acordeón, la música ranchera, la banda, la guitarra de Santana y el danzón que se hizo mexicano. Mi boca es café de Córdoba y Coatepec, es cacao, mole poblano, papa azul, machaca, pozole verde, aguachile, michiote, barbacoa, corunda, uchepo, cabrito, coyotas, enchiladas, bucho, acoche, tonta ahogada, flor de calabaza, cochinita, piril, birria, pancita, tostadas, tacos al pastor y un totopo sumergido en guacamole. También soy limón, chile, cebolla, sal, cilantro y perejil. Soy la fuerza del tequila, soy charanda, pulque, mezcal, agua de tuna y la de horchato. Que aparte de las imágenes, qué bonitas, está haciendo un repaso sobre, soy en México, ni más ni menos, la voz del presentador que está haciendo, narrando este vídeo, te hace profundizar en México. Sí, 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 lo vive, lo vive. Lo vive y hace que lo vivamos, es muy, pero que muy bonito. No habría sido esto nunca. Claro, y estaba yo deseándote que lo vieras, sabía que te iba a gustar. Fue una boca abierta. Sí, sí. Y también la de Jamaica. Mi pecho es el himno nacional. La euforia de un gol en el estadio es aire de la sierra, el grito de dolores y el grito de un dolor de parto. Soy Demetrio García, campesino muy de abajo. Soy Pedro Páramo y Juan Preciado. Soy Aura, Artemio Cruz, Tita y Pedro Musquiz. Y soy Jesús Apalancares. Soy un mexicano en el laberinto de la soledad. Soy uno más en la feria de San José de Zapotlán el Grande. Soy también las obras de Jorge Imbargo en Goitia y José Emilio Pacheco y Rosario Castellanos. Soy la barba de Maquillo Cloutier. Soy la cananea de los flores majón, los lentes de Berto Castillo, la pluma de Lázaro Cárdenas y el suelo manchado de sangre de Tlatelolco del 68. Soy un soldado al mando del general Ignacio Zaragoza, un maestro en tiempos de Vasconcelos y un gato en casa de Carlos Monsiváis. Me apellido Castañeda, Kraus, Poniatosca, Reyes Heroles, Aguilar Camín, Bárcena, Vallejo, Volpi, González y Dehesa. Soy el Saiyong del Toro Valenzuela. El Pichichi de Hugo Sánchez. Soy la medalla de oro en fútbol olímpico de Londres 2012. Soy el caballo arete. Soy Joaquín Capilla. Soy los 20 kilómetros de Daniel Bautista y Ernesto Canto. Y los 50 de Raúl González. Soy los músculos de Soraya Jiménez y la patada de Rosario Espinosa. También soy el fútbol callejero. El tochito. El bebeleche. El salto de cuerda. El bote pateado. Y el chinchileas. Soy la vista desde el Tepostero. La arena blanca de Holbor. El convento en el desierto de los leones. La cascada en la huasteca potosina. La marquesa. Las dunas de la isla de Altamira. El mercado a las puertas de la iglesia de San Juan Chamula. Caleta, Caletilla y la quebrada. Soy las piedras bola de Tapalpa. Un licor de frutas de Arteaga. Soy bacalar y su laguna. Un templo de la quebrada. Sobre el templo de Chumula. Soy la sombra de las palmeras y los almendros de Comala. La noche que nadie duerme. ¡Qué miedo de mi vida! Soy hojuela de Bapiní. Soy Nochistlán, Todos Santos, La Peña de Bernal, Chapala, Tequesquitengo, San Cristóbal de las Casas, el paisaje agavero y el barroco templo. Y ex convento de Santo Domingo de Guajata. Y de México, soy los valles y montañas que cumplen los cielos. ¡Oh, impresionante! Soy los lagos, los ríos, la flor y la estrella. De México, entre su cielo y su suelo, soy el águila que vive. ¡Va! ¡Felicidad! En México soy una madre y un padre que, pese a todos los pesares, sacan a sus hijos adelante. No soy de un municipio, ni de un estado, ni de una región. ¡Soy de todos ellos! ¡Soy desde que nací y hasta que me hagan mi amitar de muertos! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué algo estricto, eh! ¡Madre mía! Impresionante, ¿eh? ¡Jamás! He visto algo igual, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Pedazo documental! Sí, sí, sí. ¡Qué bonito! Y con esa voz narrando, contando las cosas, un repaso sobre la historia de México, era digno para que lo vieras. ¡Qué orgullo, de verdad! Estoy enamorada de México, ¿qué quieres que os diga? Me encanta México. Y yo súper orgulloso de que digas eso. Sí, de verdad. La verdad es que orgullosísimo. ¡Qué precioso! ¡Os queremos, familia! ¡Os queremos! ¡Chao! ¡Chao!